Avanzo a pensar la relación entre educación y derechos humanos. Es una presentación muy breve sobre la categoría de derechos humanos, si quieren después la retomamos, pero cuando pensamos derechos humanos y educación hay al menos tres cruces que se pueden hacer entre ambas categorías. Por un lado, el derecho a la educación. La educación es un contenido de los derechos humanos. Hay articulado específico de la Declaración Universal y también hay un montón de declaraciones y tratados y convenciones y pactos que incluyen artículos sobre el derecho a la educación. Así que sería uno de los cruces posibles entre ambas categorías. En segundo lugar, están los derechos en la educación. Es decir, el reconocimiento de este conjunto de derechos impacta en la organización institucional, en la normativa interna, en el reconocimiento de sujetos que integran el ámbito escolar. Pensemos que la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes implica una revisión de muchísimas tradiciones acerca de la convivencia escolar en las escuelas y motoriza el pasaje de la vieja idea de disciplina a la idea de convivencia, de participación, de inclusión de demandas e intereses y de las voces del estudiantado en las cosas que los conciernan. Entonces, ahí sería un segundo cruce. Y el tercer cruce es la educación en el derecho. Es decir, desde el preámbulo de la Declaración Universal de 1948, estaba previsto que, así como los estados se comprometen a garantizar los derechos humanos, también se comprometen, decía el preámbulo, a difundir los derechos humanos para que cada sujeto tome conciencia de cuáles son sus derechos y pueda hacerlos valer. Eso es, ese tercer cruce es donde nos vamos a centrar hoy. En otra oportunidad podemos trabajar los primeros, pero me parecía importante centrarnos en alguno de ellos como para poder profundizarlo. Porque es, bueno, qué significa educar en los derechos humanos. Obviamente que también hay múltiples cruces entre ellos, porque también hay, o sea, uno puede hablar del derecho a la educación en derechos humanos, y cómo eso impacta también en los modos de organizar la convivencia en la escuela, etc. Pero me parece que en términos analíticos podemos distinguir esos tres cruces. Me detengo en tratar de ver dónde hay un espacio curricular que le dé cabida al contenido de derechos humanos. Y esto fue parte de mi tesis de doctorado, que publiqué luego como libro en el 2016. Ahí indagué los espacios curriculares de educación ciudadana de la escuela secundaria para ver cuándo y cómo el Estado argentino se hizo cargo de incluir el contenido de derechos humanos en el currículum escolar. Entonces ahí pueden ver los diferentes espacios curriculares que hubo en la escuela secundaria después del año 48. El 10 de diciembre de 1948 se aprueba la declaración, el Estado argentino se compromete a difundir los derechos humanos, y entonces tomo como punto de partida el espacio curricular que se enuncia primero luego de ese año 48. Hay también, antes de eso, un espacio curricular de educación ciudadana que duró poco tiempo en los últimos gobiernos conservadores antes de la llegada de Yrigoyen al poder, un espacio que se llamaba Moral, Cívica y Política, que duró de 2009 al 2016 aproximadamente. Ahora, el primer espacio curricular es el que se llama Cultura Ciudadana. Ahí tienen la imagen del libro de León Benaroff, quizá el libro más emblemático de esa materia. Esa materia formó parte del segundo plan quinquenal durante el gobierno peronista, el segundo mandato de Perón, y tenía como foco la, eso lo llamaban Cultura Ciudadana y Doctrina Nacional. En ese momento el justicialismo no se planteaba como un partido, sino como una doctrina que debería abarcar al conjunto de la sociedad argentina, y entonces ese espacio curricular enseñaba la doctrina justicialista. Había, en cada año de la secundaria, había dos partes, una parte histórica y una parte doctrinaria. En primer año era sobre la sociedad argentina, en segundo año sobre la economía y en tercer año sobre la política. Una parte histórica y una parte doctrinaria. Y la parte doctrinaria era como se presentaba el justicialismo de la época, que era básicamente equidistante, recuerdan la idea de tercera posición, equidistante de los dos bloques de poder de ese momento. Entonces, doy un ejemplo. Se decía, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. El comunismo es la explotación del hombre por el Estado. En cambio, el justicialismo es una maravilla porque nadie explota a nadie. Bueno, siempre poniendo los Voldemort de los dos costados y en el medio la idea justicialista. Ahí no se habla de derechos humanos. Y estoy diciendo algo un poquito osado porque se habla de derechos de las mujeres, de los niños, de los jubilados, de los trabajadores. Hay un montón de derechos de muchísima gente. Pero se los menciona como parte de los derechos por ser ciudadano argentino, no como derechos humanos. No están por encima del Estado Nacional. Entonces, la expresión de derechos humanos no aparece en esa materia. Y sí aparece en la materia siguiente. Nosotros tenemos el caso curioso en el mundo de que hay un gobierno militar, producido de un golpe cívico-militar-eclesiástico en el año 55, que pone una materia que se llama educación democrática. Curiosamente, con ese nombre, se planteaba que todos los que habían escrito algún libro de cultura ciudadana no pueden aparecer más y además fueron unos cuantos encarcelados y perseguidos. Los que editaban esa materia se tuvieron que ir de las escuelas, pusieron todos profesores nuevos. Y en esa materia, en segundo año, había una unidad que se llamaba la Segunda Tiranía. Refiriéndose a que la primera era la de Juan Manuel de Rosas, la segunda era la de ese señor que no se podía nombrar porque estaba prohibido por un decreto. Curiosamente, en esa materia de educación democrática aparecen por primera vez los derechos humanos, como un contenido relevante también en segundo año. ¿Por qué una dictadura cívico-militar incluye la categoría de derechos humanos en el currículum escolar? Y acá me parece importante para poder pensar nuevamente en este contrapunto que veíamos antes entre Lin Hunt y Guaventura de Sousa Santos. Porque la llamada Revolución Libertadora se auto percibía como representante del mundo occidental y cristiano. Y entonces, encabalgada detrás de las luchas del bloque capitalista liderado por Estados Unidos, asumía los derechos humanos como bandera contra los países comunistas y también el peronismo, que era una tiranía. Entonces, los ejemplos que se dan al final de cada uno de los libros, les puse uno arriba, aunque hay un montón de libros, los ejemplos generalmente hablan de cómo se vieron los derechos humanos en Camboya, en China, en la Unión Soviética y unos años después ya en Cuba. Siempre que se violan los derechos humanos se violan en el bloque socialista ligado a la Unión Soviética. Nunca hay violación de derechos humanos de este lado del mostrador. Ese es el espacio curricular que tiene mayor duración en el siglo XX, dura 18 años, y recién es reemplazado cuando vuelve el peronismo al gobierno en el año 73. En el 73 se aprueba un nuevo espacio curricular que se llama Estudio de la Realidad Social Argentina, que se empieza a implementar el año siguiente, en el 74, sigue en el 75 y se interrumpe con el golpe del 76. Ahí el foco de la materia es estudiar la realidad argentina para ver las enormes desigualdades que existen, el carácter dependiente del país, plantear la lucha antiimperialista y los derechos de los pueblos, y en ese espacio curricular no se mencionan los derechos humanos. Salvo en alguna actividad marginal de alguno de los libros, no aparece la expresión derechos humanos. ¿Por qué? Básicamente porque el foco de la materia era la revolución social, la liberación, el hombre nuevo, y frente a esas categorías tan iluminadas con un futuro que iba a ser promisorio, los derechos humanos eran como una cosa opaca, gris, que no tenía demasiada trascendencia. El libro que tienen ahí abajo es el de Emilio Miñones, fue uno de los libros emblemáticos de esa materia. Se produce el golpe de Estado en 1976, en marzo, y 15 días después, apenas producido el golpe, se anula la materia Estudio de la Realidad Social Argentina, y buena parte de sus profesores también empiezan a ser perseguidos. Y se pone una nueva materia que se llama formación cívica. En esa materia se incluye el contenido de derechos humanos. ¿Por qué? ¿La dictadura habla de derechos humanos? Exactamente. Cuando Videla asume, también plantea en su discurso, venimos a defender los derechos humanos. ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, derechos humanos es lo que se viola en Cuba y en la Unión Soviética. Entonces, lo que nosotros hacemos es defender los derechos humanos de esa gente que es perseguida por las dictaduras soviéticas. ¿Se entiende? La idea es que si nosotros torturamos, matamos, etc., bueno, forma parte de las leyes del juego porque tenemos que sacar de encima a esa gente que nos está atacando. Pero esa es la idea fuerte. Y eso también explica por qué durante la dictadura, apenas se empieza, se forman movimientos de defensa de los derechos humanos que toman una bandera que no estaba presente en la militancia política previa. Recién había empezado a circular en nuestro país como parte de los discursos políticos a raíz del golpe militar de Chile en septiembre del 73, donde efectivamente los socialistas chilenos decían están violando derechos humanos y eso impactaba en el discurso político local y empezaba a discutirse eso de los derechos humanos. Pero era un poco contradictorio porque las organizaciones revolucionarias, armadas o no armadas, planteaban la adhesión al modelo cubano y entendían que hablar de derechos humanos podía hacer traicionar a la defensa de Cuba. Entonces costó mucho que ingresara esa categoría. Hay libros que hablan de los exiliados en Francia, en México, que hablan de las dificultades que tenían fuera del país para entender por qué los que estaban acá levantaban la bandera de los derechos humanos. Lo podemos ver también en la carta de Rodolfo Walsh, cuando dice, ustedes que hablan de derechos humanos los están violando. Ahí hay un discurso donde se nota que le están arrebatando a la dictadura una bandera que la dictadura usaba. Ese espacio curricular se llama formación cívica hasta el 78 y entre el 78 y el 80 adopta una nueva denominación que es formación moral y cívica. Y esa es prácticamente enseñanza religiosa católica. En formación moral y cívica es directamente enseñanza religiosa. Uno de los libros emblemáticos es el de Roberto Quechichán, que tiene ahí arriba. Si miran esos cuatro espacios curriculares, queda claro que cada espacio curricular era directamente vinculable al oficialismo de turno. Es decir, el espacio de educación ciudadana era una correa de transmisión del oficialismo. Entonces hay un adoctrinamiento justicialista cuando el justicialismo está en el poder. Hay un adoctrinamiento antiperonista cuando el antiperonismo está en el poder. Hay una idea de un peronismo de izquierda, si se quiere, que es lo que se plantea en ERSA cuando ese sector del peronismo conduce el Ministerio de Educación hasta mediados del 73 y entonces formulan esa propuesta. En formación moral y cívica se expresa la ideología claramente de la dictadura. Cuando asume Alfonsín en diciembre de 83, arma una comisión que se dedica a armar una nueva propuesta curricular para ese espacio. Y es una comisión amplia donde no todos son radicales, no todos son alfonsinistas, donde él trata de incluir a gente, digamos, con esta expectativa de generar alfonsinismo, de hacer un movimiento transversal, de hacer un movimiento histórico, etc. Y entonces aparece un nuevo espacio curricular muy centrado en la idea de democracia participativa y poco apegado al oficialismo de turno. No estoy diciendo que no tenga correlación con el oficialismo de turno, pero, a ver, los que escribían libros de cultura ciudadana no escribían libros de educación democrática. Los que escribían libros de educación democrática no escribían libros de ERSA. Los que escribían libros de formación moral y cívica, o sea, eran excluyentes. En cambio, en educación cívica escriben autores de todos los espacios curriculares anteriores. Y hay libros de educación cívica de diferentes vertientes políticas. Entonces, ahí hay un cambio de tono en ese espacio curricular. Y otra cuestión que ocurre es que, hasta ese momento, vieron que, yo decía, Derechos Humanos entra y sale, entra y sale de la propuesta curricular. Desde el 84 en adelante entra para no salir más. Ahí se queda. Desde entonces, toda propuesta de educación ciudadana, hecha por cualquier gobierno, incluye algo de Derechos Humanos. Y creo yo que la cultura política argentina actual resultaría escandaloso que no se mencionaran los Derechos Humanos en una propuesta de Educación Ciudadana. Luego, hay una nueva reforma en la década del 90, a partir de la Ley Federal de Educación, se aprueban los contenidos básicos comunes. Y ahí aparece el espacio de formación ética y ciudadana, aunque convive en muchas provincias con educación cívica. Desconozco cómo fue ese proceso en Entre Ríos. Seguí un poco más el de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, que son los casos que tomé en mi tesis. Y desde el 2002 en adelante, cada jurisdicción va haciendo sus propias propuestas curriculares y se diversifica enormemente la cantidad de espacios curriculares. Hoy, cuando uno agarra alguna ruta que atraviesa varias provincias, tiene que ir preguntando acá, ¿qué enseñan? Y en cada una se da una materia distinta. Insisto, no sé qué están dando ahora en las secundarias de Entre Ríos, pero Política y Ciudadanía es una materia de Provincia de Buenos Aires, que hasta donde yo sé solo existe ahí. En el primer tramo de Provincia de Buenos Aires existe Construcción de Ciudadanía, que también existe en La Pampa. En Santa Cruz es Formación Ética y Ciudadana. En Córdoba es Ciudadanía y Participación. Es decir, en cada lugar hay espacios curriculares distintos. Pero en todos los casos aparece la categoría de derechos humanos con coloraciones y énfasis distintos. Entonces, lo que planteaba en mi tesis es que hay al menos dos etapas gruesas en esa historia. Una que llamo la etapa de la inclusión intermitente del 49 del 83 y la etapa de la inclusión reactiva del 84 de la actualidad. ¿Por qué reactiva? Porque los derechos humanos ingresan al currículum porque ha habido un terrorismo de Estado. En respuesta al terrorismo de Estado del golpe del 76 al 83, no puede dejar de haber un contenido que sea derechos humanos. Aunque costó bastante en los años 80 y 90, no podía salirse de esa categoría de derechos humanos. Ahora, ¿eso quiere decir que siempre se ha enseñado lo mismo? No. El significante de derechos humanos ha adoptado la historia del sistema educativo argentino significados diversos y contrastantes, no siempre congruentes entre sí. Incluso uno puede ver en libros de los años 80, 90, que hay bastante variedad y algunos hablan, siguen hablando de derechos humanos como aquellos que se viola solamente en el bloque soviético o en los derechos humanos como aquellos que se violan solamente en países capitalistas, a que siga habiendo fuerte centración en algún tipo de violación y no en otras. Entonces, siempre uno tiene que ver, bueno, de qué derechos humanos estamos hablando en cada caso.